Vamos a ver, papa, te cuento. Hay un portero sucesor de Guillermo Memo Ochoa. Ya sabes que es un mítico, ha estado en el Granada, en el Málaga, portero de la selección nacional mexicana... Correcto. Y ahora viene un chaval de 25 añitos que se llama Carlos Acevedo, es tu tocayo. Mi tocayo, lo bueno siempre abunda. Y yo ya sé cómo juega, cómo para, es un porterazo increíble. Y me gustaría que lo hicieses tú. Pero hoy, como excepción, me gustaría hacer algo diferente y te voy a dejar al mando de mi suscriptorio. Te voy a dejar reaccionarlo tú solito. ¿Cómo que yo solo? Vamos, ¿no? Tú solo. Vamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te vas a contar también? Nada. Yo me voy a ir, yo me voy a ir. No, no, no. Ahí tienes la cámara. No, no, de eso nada. Aquí tienes el micrófono. Que no, que no, que no. Y te voy a dejar solo, te voy a dejar solo, me apetece. Solo ante el peligro. Zabapapa. Pedazo película que la hostia. Zabapapa, ¿cómo se desenvuelve solo en la cámara? Sí, sí, así te lo digo. Vamos, es un portero encima. ¿Cómo que encima? ¿Estás despreciando a los porteros? No, que me refiero que asigna más a rama. Créeme que te va a sorprender. Te voy a dejar canelita en rama, papa. Lo que tienen que hacer los suscriptores es... Lo que tienen que hacer es suscribiros, activadme la campanita, un buen laicaso, si queréis que Zabapapa siga reaccionando. Aunque no sea solo, pero si os gusta Zabapapa, laicaso que yo lo vea. Compañeros, voy a ser claro clarinete. Tenéis ante vuestros ojos la mejor camiseta de la historia de México. Es una edición especial que han sacado mis amigos de www.kitfootball.com y bueno, fijaos qué elegancia, cómo representa a México a pesar de no llevar los colores típicos. Me flipa, el negro y dorado es una combinación que me flipa y por menos de 20 dólares la tenéis en vuestra casita. Da igual el país de donde seáis, está exactamente igual. Vais a la descripción, primera línea, y ahí tenéis el link directo a KidFootball. Con el código Zaba ya sabéis que obtenéis un 8% de descuento en todos los productos y este mes hay promoción de las que os gusta. Si superas 55 dólares en el pedido total, te regalan una camiseta. 95 dólares serían dos camisetas más envío gratis y 155 dólares, tres camisetitas por la cara, más lógicamente envío gratis. Yo que vosotros aprovechaba de corazón. Es una página de confianza que llevo trabajando ya más de dos años con ellos, que no hay ningún problema. Tienen un servicio de locos por WhatsApp, Telegram, correo electrónico, os atienden en menos de 48 horas laborables. Y es que si queréis hacer algún regalo a algún amigo o familiar, es la clave. Y para vosotros es que por menos dinero y de mejor calidad no lo vais a encontrar. Aquí en este canal promocionamos cositas chingonas. A ver este portero, vamos a ver cómo va y la Maribel Agachate Lurito y Sintete Ismael. Mira ya la manita para mandar. Eso ya está bien. Se ha tirado con las piernas, con las rodillas para que no pase el balón por abajo. Porque si no eso es un fallo terrible y no se lo perdona el mismo portero. Una buena mano plana. Y va bien fuerte. Hay a veces que tiene que despejar para al lado. Eso es lo que tiene que hacer. Nunca para el centro. Le da opciones a los delanteros. ¿Ves? Eso es lo que tiene que hacer. Al lado, no como antes que la quedó para el medio. Ahí, muy grande para atrás. Tiene buenos reflejos. Con la punta de los dedos. Bien. Achicando espacio. No está mal. Se le ve... Ya se iba para el otro lado. ¡Uf! Tiene que despejar para al lado. Se lo tengo que decir yo. Ahí, buenos reflejos. Ahí a veces no hay que tirarse antes de tiempo. Puede pasar esas cosillas. ¡Ahí! Bien. Doble parada, tres. Impresionante. ¡Uf! Madre mía, qué bombardeo. Ahí está. Y se queda con ella. ¿Qué es lo que tiene que haber hecho? Muy buena. Esa es la posición de Anguita. Muy bueno ahí. Reflejos con los pies. Hay que salir de balón, manos de fútbol, de todo lo que haga falta. Buena salida. Tiene buenos reflejos. Se le ve en manera, ¿eh? ¡Uf! Eso a mano cambiada. Bien, eso sí que era complicadísimo, ¿eh? Entonces, es que vamos, verdad, ahí a rar del larguero. Cuidado. Está bien. Buen portero, ¿eh? Este es el futuro de la selección mexicana. Ya lo verás. Porque para lo que le da la gana. ¡Uf! Ahí está siempre el primer poste. Quitando espacio. Muy bueno, muy bueno. ¡Uf! ¡Uf! Bien. Hay que esperar siempre para el lado. Buena parada. Sí, va casi a una buena altura. Iba casi a las escuadras. Cuidado, ¿eh? Que se hice pronto, ¿eh? Con la punta de los dedos. La repetición. Este sí que es un parada, ¿eh? Hasta ahora la mejor parada. Y esa también, a manos cambiadas. ¡Uf! Lo bueno es que se levanta también rápido. Otra cosa que nos den otros porteros. Ese sí que está muy bien. Porque eso iba a la escuadra de la parte de abajo. Que a veces también es muy complicado, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Se le ve en manera. Tiene buena técnica. Coge muy bien la posición. Tiene buena posición. Dios. Dios. Se lanza... Está bien, está bien. Spiderman. Ese también, buena salida. Ahí sí que ha ocupado todo el espacio que tenía. Ahí se le ve rápido. La suelta rápido. Bien. Está bien. Nunca ves la pelota ahí muerta. Este balón es así, hay que despejarlo para el lado. No intentarla coger. Se puede escapar y... Ahí. Buena parada. Buena parada. Paz. Dios. Tiene buenos reflejos, ¿eh? Uf. Eso es lo que tiene que hacer para el lado. No el... Ese es el... Si hay que decirle un arrocillo es que lo deja ahí para el centro. Esa es la que tiene que hacer. Siempre para el lado. Correcto. Esa es la posición correcta. Si ves que no puede atarla, despejarla para el lado. Nunca de frente. Que da opciones a los máximos delanteros. Eso es. Ahí está bien. Bueno. De aquí a 10 años ya verás como eso se lo corrige. Seguro. Toma. Muy buena. Uf. No hace buena. Y es falta hacerse una palomilla de vez en cuando. Para esplayarse un poquito. Hay balones que debería atajar. Bien. Ese está bien. Bien. Buena visión de la pelota. Lo bueno que tiene también es que se levanta muy rápido. Cosa importante. Y la agilidad ante todo es muy buena. Es una de las cosas muy positivas de cualquier portero. La agilidad. Dios. Se ha ido arrozado al máximo. Otro penalti. Y buena parada. Y a mano cambiada. Cuidado. Está bien. Buena parada. Se estira muy bien. Tiene buena agilidad. Que es una de las cualidades de los grandes porteros. Muy buena. Falta. Muy bien. Buena parada. Cuando viene con efecto hay que despejarla fuerte. Uf. Ese sí que ha sido bueno. Esos son reflejos. Date en cuenta que acaba de tirar. Se levanta y se vuelve a despejarla. Muy buena esa. Y hay que... Uf. Menuda parada. Eso de bote pronto pararla. Cuidado. No es fácil. No todos los porteros tienen esa habilidad. Repetición. Ahí. Y se levanta rápido. Pero lo que haga falta. Ahí. Muy buena parada. Y nada menos que haya... A la escuadra de abajo. Cuidado. 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 Entre bien. Sasta luego. Para el lado. Siempre para el lado. Esa era difícil. Raza y botando. Cuidado. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Uf. Le botaba al mismo tiempo donde... Sí, sí. Difícil. Difícil de parar esa. Esa también. El palo corto. Buena parada. Este pinta bien. Ya de vez en cuando hay que avisarle un poquillo para la selección. Ir comporándole despacito. Y buena letra. Buena parada. Uf. Como se estira. Impresionante. Palo corto. Tiene buena visión. Agilidad. Rapidez. También maneja bien los pies. Es que un portero hay que hacer de balón mano. De fútbol. De todo lo que haga falta. Pie en mano lo que haga falta. Y hasta con la cabeza se hace falta. A mano cambiada también. Y buen despeje. Lo bueno que eso sí. El despeje le tiene muy bueno. Lo único que le falta un poquito que algunas pelotas tienen que desviarlas. No quedarlas ahí para el centro. No sé si hay que ponerle un poquillo en eso. Bien parada. Buena parada. Cruzada al máximo. Esa no todos los porteros habían parado. ¿Sabes? Iba demasiado cruzada. También. Muy buena. Se estira. Se tiene buena estirada. Muy buena. Uf. Bien. Mira qué agilidad. Eso sí se llama agilidad. Y visión de juego ahí. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Dios. Vaya para los... Dios. Ahí con el codo. ¿Ves? Claro. Pero eso lo ha hecho porque ha tapado espacio. Por eso ha tenido esa opción de pararla con él. Muy buena. Estilo anguita esa. Muy bueno. Muy bueno. ¿Me recuerda a las anguitas? Así con las tiradas. Y el pelo larguillo y tal. Bueno. Tiene mezcla de algunos porteritos de élite. Muy buena. Ese es el fallillo que tiene. Que a veces la queda ahí muerta. ¿Ves? Ahí he tenido que darla dos veces por la pierna por no despearla desde el principio de lado. Si hay un pero es ese. Nada más. Por lo demás es correcto. Habilidad. Muy buen despeje. Buena colocación. Buena salida. Tapa muy bien los espacios. ¿Ves? Ahí. Eso es muy bueno porque al agacharse tapa el hueco entre las piernas. Hay buena salida. Y rapidez para el contraataque. Eso es lo que hay que hacer. No solamente parar sino que luego coger la posición de la pelota y dar ventaja a los delanteros. Bueno pues esto está fenomenal. No está nada mal. Vamos a ver papá. Vamos a ver. Lo primero no es Anguita. Es Higuita. No. Ah bueno bueno. Es Higuita. Estáis viendo Aguita, Anguita y digo que dice este. Y lo segundo. Me estás diciendo que ha reaccionado esa puta mierda en la jugada esta que para 80.000 veces. O sea es que tú mira esto papá. O sea es que me cuesta creer que te hayas quedado igual. Mira. La para. Sí. La vuelve a parar. Las cuatro paradas. Mira pero mira. Es que te has quedado igual pero tú estás pidiendo que parezca locura. Que no me queda igual. Dice cuatro en la misma jugada. Y luego la termina atrapando papá. Es que está loco. Está loco ese hombre. Y te has quedado igual. Que no me queda igual. Míralo verás como no me queda igual. El único fallo que tiene es que las queda muertas y de frente. Tiene que despejarla al lado. Si hay un error tiene que ser así. Porque eso es medio gol. No lo hace siempre. Ya lo sé digo. Te he dicho que si hay que poner un por es esa. Esto es un resumen de sus mejores paradas. Pero van tan fuertes y son tantas que alguna pues falla. Pero falla dentro de la parada. Correcto. Hay a veces que no puedes evitar. Pero lo ha hecho a veces continuamente. Y eso tiene que evitarlo porque si no es que eso me dio gol. Uno que tiene olfato de gol. El que es matador dentro del área pequeño. Todo eso lo mete. Ahora. Si no es matador. Pues puedes hacerlo todas las veces que quieras. Estoy viendo ya lo que van a decir los superhistorios. Y van a decir que le gusta más la dupla. Pero me apetecía probar. Porque has estado más sosos papá. Tú eres más sosos. Estás sosos. Bueno, escucha. Es el tercer vídeo que hacemos después de tres años. No me vengas a mí con... Y tú estás bien todos los días. Está bien. Está bien. Así se queda. Naturalidad en este canal. Naturalidad siempre. Y es que encima me deja solo... Que yo no tengo nada contra los porteros. Pero me deja solo y encima contra el portero. Golanguita. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Pasaros a la descripción. KITFUTBOL. Buenos comentarios que me encantan. Cada vez me encantan más. Suscribiros. Estén en la campanita. Y que compren en KITFUTBOL. Papá. Camisetas chingonas. Pero todo y más. Lo siguiente. Viva México, cabrones. Viva la KITFUTBOL.